Si tuviera los tres bichos de Zorrancy En este viaje voy a intentar algo diferente Le voy a matar a la primera nueva Lo más importante aquí es mirar los tipos estos El de hielo no, los otros dos Están tan grandes que no hago ni pinga Esconder la pega por ahora que me la van a matar Ya se embocó, se mastigó la Cernaria Ahora sí voy a matar el PF Dale Ok, ahora el tipo pesado es este de aquí ahora Tres minutos lo mato Si no me muero Mira lo que me ha faltado aquí, mira Mira lo que me ha faltado aquí, mira lo que me ha faltado aquí Mira lo que me ha faltado aquí, mira lo que me ha faltado aquí Esa ahí me va a costar No, menos mal que lo tiré a tiempo Susto, Dios mío Mira lo que me ha faltado aquí, mira lo que me ha faltado aquí Este pues me va a matar ahora, no tengo monía Este pues me va a matar ahora, no tengo monía No, 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 no Gracias. Como que no le da gope, brother. Joder, muérete zingado, hijo de la puta. No. Me cogió ahí, Nancy. Ahí no tiene que haberme cogido. Ahí tiene que haber apretado el aire rápido. Por un minisegundo nomás. Esta sí es mala. Esta sí es mala. Y no se muere, brother. Mira esto, Rancel. PINGA, cada morita es zingado. Me acabó el tiempo y no pudo matar. Y no pudo matar.